Hola buenas, ya ha pasado otro año y es otra vez el cumpleaños del canal. Y esta vez no es un cumpleaños cualquiera, es uno muy especial, porque hemos cumplido 10 años. 10 años en los que hemos conseguido casi 19 millones de reproducciones y unos 40.000 suscriptores. Y estas dos son barreras que esperamos rebasar dentro de relativamente poco. Y sí, los 10 años es una fecha muy significativa, ya que en esta fecha de hace 10 años fue cuando me decidí a aprender. Aprender sobre audio y sobre vídeo, aprender a grabar, aprender a editar y aprender a generar contenido. Y sobre todo, aprender a enseñar. Así que me despido con un saludo y que nos sigamos viendo por aquí para aprender y para enseñar. Un saludo y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!